¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí estoy con Mauricio en la primera parada, que es el viaje Uyuni, es la estación de trenes, todo el viaje muy bien, fui por empresa Belgrano, que igual fueron los escamas y están a buenos precios, a 90 bolivianos, así que es súper súper bien, me han hecho un lugar donde hay por los trenes abandonados y Mauricio se están subiendo todos, así que lo voy a perseguir un rato, ah, y el tour aquí me costó con la empresa, bueno, señor Lindberg en Copa, pueden buscarlo en Facebook, a 20 dólares o 178 o 38 bolivianos, fue igual muy barato y no me cobró por el Mauricio, así que mejor, más ahorro, más ahorro, ahorro progreso. ¿Podrá o no podrá Mauricio subir el tren? Está pensando, está analizando, quiere ver cómo hacerlo, Mauricio es un escalador profesional, no es cualquier hueva, más escalador que el equipo Red Bull, ¿estás ahí por ahí? ¡Oh, qué lindo! Salar, mi, de dos en un kilómetro cuadrado. ¡Oh, bacán! ¡Mauri! ¡Oh, bacán! ¿Ali vamos? En el hotel de Sal Aquí vamos a almorzar Aquí todas las agencias de turismo se dan su break ¿Sí o no, Mauricio? Está bonito Mauricio, vamos a ir a Salar, ¿ya? ¿En el agua? ¿No vamos a ir al agua? ¿Hace dos horas, Dani? ¿Sí? ¿Hace dos horas? Aquí está el Salar de John Está acá Mauricio, ven, vamos Tengo que esperar el auto Ah, es cólera No, la bandera es hermosa ¿No puedes sacar una foto, por favor? Estamos en Trata Salar Mauricio está con cara de asustado Es hermoso Es hermoso, en serio Es como un cielo Bueno, estamos en el cielo Y ahí de todo lado Estarán hacia la vida Y yo vengo con mi chato Así que es quien quiera Bueno, es una de las paradas que yo siempre quise Y bueno, no importa si eres mamá Si estás sola Si a veces no hay muchos recursos Y pienso que siempre se puede Cuando uno desea Siempre se puede No sé, Dios, Los Ángeles Hay algo superior que en su vida Y eso, sacarle el miedo Porque en serio En todo mi viaje Me sentí muy protegida Todo se dio muy bien Fluyendo muy bien Así que solo el miedo El miedo es el que nos destina a hacer Estas cosas como Ir viajar con nuestros hijos solas Y en vez de que fueran situaciones de miedo Eso que fue todo lo contrario Porque las personas como que igual Te ven sola Y con tu hijo Como que te ayudan Así que no tengan miedo Háganlo Y hay cosas increíbles Así que miren Ustedes pueden estar ahí aquí Viajando con sus hijos Creando nuevas experiencias Y nuevos momentos Así que ya saben Ya faltan más paradas Estas ya son tan inquietas Pero sí es como Un objetivo que me di Ir a Uyuni Sí o sí No sé cómo Pero sí o sí Todo se dio Todo me lo servía Muy bueno Gracias a Uyuni Sí, ya estamos acá En el salario de Uyuni Así que pueden ver Que está bacán Es una vista espectacular En serio Vale la pena venir Sobre todo si son aventureras Tomar esta raga Iniciación Mari